bueno amigos he dividido el vídeo de este proceso de instalar la roceta lo voy a dividir este quizá en dos o tres vídeos por cuestiones de tiempo había comentado en el vídeo anterior de esta herramienta que este es el ancestro del router moderno eléctrico sin embargo hay algunas marcas de herramientas para la ministería para carpintería que siguen este que siguen construyendo estas herramientas metálicas pero hay una marca concreta alemana que sigue construyendo estos routers de madera en madera y bueno he dejado la última la última capa que estoy retirando de madera de esta que estoy trabajando para alojar la roceta para que vean cómo es la verdad es que todo el proceso es igual es este aquí la paulatinamente rebajando por capas el router lo diseñado para ir quitando para ir quitando capas muy muy finas sin exagerar capas de décimas de milímetros y cae por por gravedad es decir en cuanto termino de hacer este una capa no sé si se alcanza a ver aquí voy a cortar la parte del centro para que se pueda ver en cuanto acabo de cortar una capa todo uniforme este y hago la bajo la cuchilla con mediante el tornillo y sigue la para hacer la siguiente capa como he dicho he dejado la última última este la última capa que estoy trabajando que estoy quitando de esta de este rebaje de esta de esta caja que estoy haciendo para esta ranura para instalar la roceta pero tengo que tener mucho cuidado porque el cedro canadiense es de baja densidad es de muy baja densidad y pues pueden ver el filo que tiene la herramienta del mismo modo que quito con esa facilidad la parte central pues puedo también quitar una parte que que no esté que no necesito o que ya no corresponde al radio al perímetro perdón y este pues estropea el trabajo simplemente entonces tengo que tener cuidado de guiar bien la herramienta de este sobre todo en las partes pegadas a la a la orilla del del perímetro de la roceta entonces ya casi termino y pueden ver es la vacía no cambio no cambio esto como digo se puede hacer quizá no quizá se puede hacer más rápido con un con una fresadora moderna eléctrica pero éste pues la verdad es que el ruido son muchos factores que a mí no me agradan y aparte pues bueno el trabajo artesanal pues tiene cosas que lo definen hoy una pues es esa no de realmente lo que estoy mostrando es un proceso artesano con una herramienta artesana que he construido por propia mano y que por cierto hay ahí muchas personas que han que hacen versiones de aquí mismo en youtube que han subido sus vídeos de la construcción de estas de estas de estos routers de madera y pues si se pueden construir es uno porque hay gente que explica cómo construirlo la verdad es que son son herramientas sencillas pero muy eficientes pues pueden ver que es una es una ranura muy este muy muy este no elijado no hay nada es muy uniforme y este sobre todo con estas rosetas que son que son muy mostré en el vídeo anterior que tiene tan solo 1.2 milímetros de espesor y entonces éste ya se imaginará que tiene que ser una ranura en cuanto a profundidad y ancho muy precisa pueden ver que aquí está he terminado voy a cortar el vídeo un poco más de tiempo pero sobre todo para que no hay tiempo de mostrar cómo como hago ya la pegadura de la roseta en la tapa armónica tengo que quitarla aquí para ponerla en otra base que una vez éste ya encolada o pegada la la roseta pueda yo retirar la la tapa armónica hacerla a un lado y poder ocupar el banco para seguir trabajando en otro proceso ya poder aprovechar el tiempo pero pueden ver es como digo no elijado y pueden ver que es una es una ranura es una caja muy muy uniforme muy uniforme y este pues eso da muchas ventajas lo que hace es que asegura muchas veces cuando esto se hace a mano si no sé si no se rectifica que quede todo plano entonces hay partes donde quedará un poco volando la la roseta pero de esta manera pues asienta toda no cuando uno pone presión a la hora de pegarlo pues este baja y este y se asegura una pegadura se hace una pegadura más fuerte y este y mejor simplemente el trabajo que da queda mucho mejor pues voy a cortar el vídeo para poderles ya mostrar este el siguiente paso que ya la la pegadura de la de la roseta para crear la pegadura y el prensado de la roseta y pues nada gracias por el por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto